Un cielo vero rosado Al poco rato ya andaba en el fondo del potrero Los pampas con gestos fieros se levantaban molestos Mas yo sin ningún pretexto los encaraba a los vasos Pa' que sepan por si acaso quién era el macho del puesto Y entre gritos y cuerpeadas y el corbata agarroñando Al ratito iba rumbeando pa'l corral con la atorada Iban de cola parada delante de mis chiflidos Cuando soltando un balido se paró un negro grandote Medio torciendo el cogote como en señal de ofendido Sin darme tiempo ninguno a intentar un movimiento Se me vino como un viento a la panza del lobuno Por los tiocos del vacuno me dio vuelta del topazo Y aunque fue fuerte el porrazo zafamos porque el morocho Por ser polango era mocho de no nos hace pedazo El corbata hecho un malevo hizo aflojar al toribio Y aprovechando ese alivio monté a caballo de nuevo Si pensás que no te llevo le dije le rasmo y fiera Y aunque no es cosa campera por no dejarlo con hambre Corté un pedazo de alambre y lo anudé en la azotera Le di un grito al mancarron y al ver que se apistolaba Lo busqué al toro que estaba empacado en un rincón Ni bien le gané el tirón empezó su desencanto Porque el pingo les garanto era de laipa a los malos Y apretado contra los palos le entré a dar como por tanto De punta a punta del lote lo llevé sin aflojarle Hasta que le vi volarle los pelos con los azotes Yo te vi enseñar grandote le iba gritando a las risas Y el lobuno a rienda lisa le painaba el costillar Porque era pa' recostar como cura pa' dar misa Vieran después el gallito como agarraba la punta Haciendo amacar la yunta en cuanto le daba un grito Yo de atrás al galopito con sentir de buen paisano Le agradecí al soberano por darme la maravilla De lucir en la tropilla Un domao por los marianos